Esta es una actividad que hacemos siempre los 15 de octubre, tratamos de realizar lo que hacemos todos los días, pero el 15 de octubre que es el día internacional del bastón blanco, es un día que intentamos como reforzar todo lo que podemos para concientizar, nuestra idea siempre es salir de la biblioteca, salir del servicio a la comunidad y hacer eso, concientizar, sensibilizar, como se quiere decir, pero la idea es esa, tenernos en cuenta un día tan importante como hoy que es el día internacional del bastón blanco. En realidad me parece muy importante la actividad porque es una actividad de concientización y me parece que en realidad todos deberían tomar conciencia tanto del bastón blanco como le toca a algunos compañeros o del bastón verde, como es mi situación, que es baja visión, pero que en realidad nos cuesta mucho porque la independencia de poder transitar libremente no la tenemos y bueno, queremos recuperar esa independencia de poder transitar y transitar seguro. La idea es concientizar a la ciudad, a todos los ciudadanos en cuanto a la importancia del bastón blanco que es lo que usamos las personas ciegas para manejarnos y sí, año tras año esto es cada vez más importante, yo lo digo siempre porque se ha avanzado mucho en cuanto a eso nosotros hace diez años atrás salíamos a la calle y nos acercábamos a alguien, por ejemplo, para preguntarle algo y la gente se nos alejaba y hoy por hoy es como que vos ves el acompañamiento de la gente para cruzar para preguntarte si buscas una parada o simplemente para hablarte hemos crecido mucho en cuanto a eso, es como que el tema de la inclusión ha ido evolucionando un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!